Seguimos ¿Sabéis? Antes me repateaba que me alumbrase el foco ese de Cosmo, pero ahora cómo lo echo de menos No sabía que fueses tan sentimental Casi me ahogo y esas cosas marcan Vale, esto supongo, sí, todo arriba Drax ¿Drax? Llevaba tiempo, con ganas de derribar algo Perfecto ¿Habéis visto al crío ese en el ritual? Era imposible no verlo ¿Creéis que lo de la cabeza se lo hizo la iglesia o que lo tiene de nacimiento? ¿En serio? ¿Un campo de fuerza de fe? Si damos con la fuente de energía, deberíamos poder desactivarlo Pues ya estamos buscando Vale, rastreamos ¿Esto qué es? Vale, una máquina defendedora No nos vale Esto Punto de víctima Vale Vale, esto a lo mejor Vale Hostia Guardianes de la galaxia La matriarca ha decidido promulgar la consumación de esta estación Y no la detendréis No ha decidido nada La has estado manipulando Ella es la luz Y yo Simplemente un siervo Lo tendrá Chungo para ser la luz con ese monstruo oscuro en su interior ¡Lasfemia! Habréis rechazado su promesa Pero la creeréis Pero la creeréis Cuando os traiga de vuelta De entre los muertos Buena, Dolarín Tu dolor te ha empujado a un peligroso precipicio, viejo amigo No No es posible Te vi morir La forma es efímera Pero los cimientos permanecen Ahora cesa esta irracional insensatez Antes de su fatídico final Fatídico Una puntería, Roque Eh, ¿qué vas tú, cabrón? Buenísima Hostia Vale, hay que coger este Al que vuela Vale, hay más por aquí Tenemos que llegar al accesorio Tenían que cargarse el fuerte A ese tío de Nob Sujétalos bien, Groot Ahora Cuerpo Nova Ya no pertenecen al Cuerpo Nova, Peter Funcionará Pudimos alzar como ranas hasta el puente Como ranas Es una Vosotros Seguidme Esto tiene escrito mi nombre Vale Estoy listo para destruir Que ganas de probar Todos mis juguetes nuevos Vamos por aquí Supongo que Doradín Sobrevivió Al salmón Como guarda Marias Reiterán Que se que viernes Lo siguen a los suyos Esperemos que ese rollo divino No fuera un cuento Aquí somos como fatos de feria Aquí somos fatos Y esto es una feria Quiere decir Que no podemos quedarnos aquí De eso sí que concuerdo Vale ¿Cómo pasamos para allá? Vale 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 Así tenemos más oportunidades Que no se muevan Llegando a la pobre del perro Por una vez Me gustaría cruzar el puente Sin sobresaltos Pues agradeceselo a Doradín Warlock los ha salvado De una muerte segura Vale Este cabrón ¿Quieres ver fuegos artificiales? Camoras Crocéalos Vale Tenemos que llegar al ascensor Al menos los dejados Harán de cobertura Pulverízalo ¿Dónde está? Vale Vale ¡Vamos! Vamos Buenísima Vale Vale Por aquí Vale Vale Hostia No Tendré que atorcarme Para pasar Quédate ahí Llegando a la pobre del perro Pues hemos hecho la mitad Atentos Pero ¿cuántos hay? Tenemos que todos Atención de estuviera aquí Mientras estén aquí No podrán seguir con Como se llame La consumición Vale Mierda 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 Vamos 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 Vale, tenemos que llegar al ascensor Al menos los tejados harán de cobertura Vale Vale Cuántos ángulos por cubrir Así tenemos más oportunidades de luchar Vale, listo Falta uno Hostia Vale Vale Vale, Drax Colegas, abre un boquete Es una forma de bajar La mejor que hay Mirad, siguen tales que te pego Al menos el nuestro parece ir ganando Vale Yo soy Groot Groot cree que seremos los reyes si salvamos a Piencial Suponiendo que no nos culpen por lo del gran unicornio ¡En paz, Truco, Truco! Pues sí que nos estamos cebando hoy con la pubi ¿Tú necesitas que te recuerden comprar crema Kalex? Siempre supe que esa Piencial acabaría malamente Pero no así Veía que sería cosa de mundomente, la verdad Tienen conversos del cuerpo Nova en sus filas Así que no ibas desencaminado Cosmo A la de peña que habrá untado Para que no decaiga la juerga Me tiene que estar tomando el pelo Seguro que Groot no conoce otra ruta, ¿no? Si pudiera llegar al otro lado Podría piratear esa cosa y tender el puente Si pudieras llegar al otro lado Nosotros también podríamos y daría lo mismo ¡Lanzadme! ¡Lanzadme! Que el musculitos me haga cruzar ¿Estás de broma? ¿Con el pifostio que armaste la otra vez? Ahora es distinto Yo... Confío en vosotros ¡Dejádmelo a mí! ¡Bala! ¡Maldito mal que no ha sido Rocky! Eres un miembro valioso de este X No una herramienta de arrojar Estoy preocupada por el ritual Y lo que sucederá si no logramos impedirlo Resucitar a los muertos Cogerse todos de la mano y menear el rabo Ya te digo yo que no No hay tiempo para rayarse Sé que podemos llegar hasta Nikki La culpa es de Raker No suya No pienso dejarla tirada Yo tampoco Eso Ni tampoco el gran unicornio Lo va a lamentar ¿Cómo de partillo hay que ser Para tragarse la milonga de la consumición? Magus exige devoción Y te atrapa en una vil ilusión Mientras se alimenta de tu alma Yo también la sentí en mi promesa Esa hambre sin fin Ya ves Y si solo fuese hambre Por toda la fe No es que la luz vaya al córtex Es que es el córtex ¿Cómo pudo permitirlo el chucho? Anda, vas a poder preguntárselo y todo Vale, ahí está Cosmo Tenemos que bajar ahí No lo deis por perdido todavía No he visto salir de líos peores Vale Vamos Una batalla histórica La última defensa de sapienciar Si nos quedamos sin Cosmo Se acabó Cuidado Toca Tachería pesada Cosmo Tienes que recuperarte ya Este chucho Mierda La seguridad de sapiencial Va a tener problemas Si es que aún ¿Qué tal? No te dolerá No acabaré consigo Es cosa mía O no le hacemos ni un rafo Vamos Vamos Hostia Ya puedes recordar en mucho Que le salvamos el caso Y el récord Hostia Vale, perfecto Solo queda uno Y el de ahí arriba Coño Ese tío que es ahí Voy contigo Grandullón Vamos Que llevo horas disparando a ese pedazo de robot Esa cosa es dura de esperar Tenemos que ir a piñón Vale Vamos a atrás Arriba Grandullón Cuidado Y ahora qué Te doy Y ahora qué Te metiste un respiro La seguridad Es artificial Va a tener problemas Ya habrá tiempo De quejarse Sácales los ojos Bateales el culo Este tío Está dando mucho por culo Hostia Hostia Mierda, mierda Me vas a matar Voy a morir Una batalla histórica La última defensa de sapiente Hostia Me mataron Vale, esta es la buena Caramba puta Supongo que ya no queda resistencia En sapiencial Yo no esperaba ninguna Una batalla histórica La última defensa de sapiencial Nos erigirán estatuas Después de esto Vamos Vamos Y no salgo Pachaca los tracks Voy Voy a palmar Kittel ¿Puedes alcanzarlo? Yo no olvido Vamos Este adversario Está bien protegido Nadie patea Coño ¿Por qué no nos explota el perro? Necesito un respiro Estúpido robot Enorme y resistente Vamos Mierda 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 Que no se acerquen A Cosmo Vamos Tío No le estamos haciendo Ni un rasguño Esta mierda Me supera Cago en la puta Cabrón Pero Cúralo Nadie patea A un perro Conmigo aquí Tenemos una A eso no llaman Una experiencia religiosa Hostia Cabrón Puede recordar El chucho Que le salvamos El rabo Ya se lo recordarás Luego Parece que llevo horas Disparando a ese pedazo De robot Esa cosa es dura De pelar Tenemos que ir A piñón Abajo Mierda Mierda Juegos No salgo Por favor No creo Que pueda Oírse A los pedazos Gamora Vale Vale Voy a cuidar De dracs Necesitamos Por ello Tigre Enrédalo Brut Cústilos a leche ¿Por qué no nos explota el perro? Me parece que ya nos sigue por ahí Vamos Es cosa mía O no le hacemos Ni un raso Vamos Que no se acerquen a Cosmo Pero que tampoco se nos acerquen a nosotros No te me rindas Fiera Sabía que no me dejarías ¿Qué no has de probar Todos los tisugetes nuevos? Debemos atacar al grande Con más fuerza Lista Solo necesito una oportunidad Vale Ahora los cabrones Estos de aquí arriba Vale Puta Vamos 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 Una batalla histórica La última defensa de sapiencial Nos erigirán estas aguas después de esto ¿Qué puñetas haces? Es uno de ellos Es nuestro colega Como Drax Y no me voy a colar en la chola de este No hace falta llegar tan lejos Eh, colega ¿Estás? Cárgate Antes de que sea tarde Espera Aún sigue ahí Puedo oírlo Yo solo oí morarridos Vamos Vamos Concéntrate Está ahí A la porra Métele una bala No Puedes hacerlo Peter Tranqui colega Amigos ¿Recuerdas? ¿Bestia autor del cuy? Nadie dice que se suena bien Sí colega Sí colega Soy yo Estamos todos ¿Dónde está? Cosmo huele pero... Huele a... Sapiencial ¿Dónde íbamos a estar? Venudete Su mente está confusa O quizás sea un simple car No nos puede ver Sigue en la promesa Cosmo ¿Dónde estás? ¿Qué ves? Cielo azul Y coches que perseguir Cosmo vuelve a... Toma ¿Cómo decir? Casa Se refiere a la tierra Oler a hierba fresca Sentir tierra entre patas No carga psíquica Solo paseros que ir Y pelotas que buscar Si echabas de menos tu planeta ¿No podías volver en cualquier momento? No cuestión de momento Igual que Catatiano No va a casa Esto es sapiencial Este es tu hogar Sapiencial Cabeza Donde buscar chatarra Es mucho más que eso Este lugar es especial Si por conocer te refieres a que te salvé Sí Fue aquí Cierto Sapiencial es primer lugar desde tierra Donde Cosmo no sentirse abandonado Consigió Cosmo Olvidar Lo perdido Es un paraíso para inadaptados como nosotros Como tú Es tu casa La tierra solo es la roca donde naciste No por roca Sino por lo que Cosmo tiene en roca Pie de cama para dormir Panza para mimos Collar Con nombre ¿Prefieres tener dueño? Cosmo no dueño Pertenece a familia Pero un día Familia desaparece Hombres en traje envían a Cosmo a espacio Cosmo buscó muchos años de perro a familia Pero nieto Tú los tenías Y me huele a que te abandonaron Familia no da espalda a Cosmo ¿Y qué pasa con tus cachorros, Cosmo? Son tu familia ¿Qué es de Cosmo? Son... Están aquí, tío Me cuentan contigo Con tu amor Y tu protección Pero... ¿Humanos dice a Cosmo que los siga? ¿Ser leal? Esos cachorros te necesitan Se leal a ellos No los abandones como te murió a ti Cosmo nunca podría ¡Lo has hecho! Están en sapiencial Y puede que necesiten tu ayuda Venga, Cosmo Ya sabes que esto huele a gato encerrado Teodorkuil tiene razón Mis humanos no tienen dolor Son malvadas aberraciones Muerte con todas tus fuerzas ¡Atrás! Cosmo no va a buscar mentiras Eso es ¡Arumbo, que se enteren! Sapiencial es casa de Cosmo Y cachorros Su familia Protegerá a toda costa Ataca, amigo ¿Lo ayudamos? Igual lo necesitamos La bestia se recuperará pronto Cosmo tiene su misión y... Nosotros la nuestra Vamos al córtex ¿Creéis que estará bien? Tiene una capa gruesa Muy bien Aún tengo los códigos De cuando Groot y yo Nos fuimos de vacaciones Mejor de cuando Nos dejasteis tirado ¿Por qué siempre tienes que ser tan... ¡Mierda! Sus muertos en motocápsula ¡Oh! Cosmo ha cambiado los códigos Eso me temo Pues nada, gente Toca buscar otro camino A lo mejor no lo has introducido bien No he cometido el mismo error Con esos dedos morcillones No me extraña Estos ágiles deditos No se equivocan Vale, a ver Vale, yo creo que por aquí podemos entrar Sí Hay algo muy asqueroso detrás Drax, ¿puedes encargarte? Una textura intrigante Voy a lamentar esto Pero no menees mucho el polvo Bueno Códigos robados Una condena ¿Qué os traíais entre manos Groot y tú aquí abajo? Recibimos un curro de un antiguo contacto en el bar de Mantlo Antes de tu reunión familiar con el señor sin labios Conozco a tipos más raros Pues tú eres el más raro que conozco ¿Qué diantres ha sido eso? ¿Un terremoto? No lo creí No estamos en la Tierra No sé qué están haciendo Pero me da que han subido las revoluciones El ritual estará a punto de empezar Buena pregunta, tronco ¿Cómo sabemos que podemos impedir algo tan tocho? La antena tendría una respuesta Lástima que nos haya dado Cuando sufría la promesa Drax dijo que Magus estaba Demorando mi alma Pero si puede comer, puede morir, ¿no? Eso no suena muy científico ¿Quieres envenenar sus provisiones? Dado que esas somos nosotros No ¡Bah! ¡Qué hartura de cerebros! Y de la Iglesia Universal de la Brasa Vale, supongo que por aquí abajo Vale, coge mal Vale, bienvenido Oye, hay un ejército de sectarios entre nosotros y el córtex ¿Te apuntas? 10 Cosmo recupera torres Cuidado Todo cachorro se esconde Sin torres, a ciencia despertida Junto con cachorros ¡Bah! ¡Qué incidado hay arriba, colega! ¡Cuidado! ¡El grande tiene minas! ¡Hostia! ¡A que sienta mejor que el café! ¡Dales un repaso, Mamora! ¡Si no fuera por esa armadura flipada del cuerpo Roma! ¡Cierto! El Nova Eléctrico ha de ser el siguiente en caer ¿Qué habrá al fondo de ese desagüe cerebral? Probablemente la peor forma de morir en sapiencia ¡No sería ningún problema si fuera alguien equipado! ¡Fuera, Rocket! ¡Me siento muy escueva en este foco! ¡No cale! ¡Cómo lo voy a disnudar! ¡Por fin! ¡Qué brasa daba con esas linas! ¡Este asolongrado no volverá a mantillar al cuerpo Roma! ¡Eso es! ¡Coye! ¡Grandullón! ¡Enséñales quién manda! ¡Esto tiene escrito mi nombre! ¡Reúnete con tu creador! ¡Venid a morir en este cerebro, necios! ¡Se abre la vena, gente! A esos brincados les ha tocado patrullar los sesos ¡Qué asco! No veas el polvo que suelta ¡Sí! Te deja las vías respiratorias hechas trizas Lo llaman el pulmón gris Menos mal que tengo la máscara No funcionará Sus partículas son tan finas que ya se habrán filtrado Seguramente ya hayas pillado el pulmón gris Los pulmones ya son grises Lo sabes porque... Los he visto muchas veces Vale ¿Por allí? Vale ¿Es Drax una ayudita? ¿Te ate? Drax, por aquí Rápido Me apresuro tanto como hace falta Will, ¿sabes que me estaba quedando contigo? ¿Qué quieres decir? El pulmón gris no existe Son los padres Sí Ya... Ya lo sé ¿Cómo has caído? Pulmón gris ¿Vosotros lo sabíais? Pues claro Por supuesto Nos tenemos que... ¡Hostia! Cuidado Este sitio se está cayendo a pedazos Puede que el resto de esa función no tarde en seguirlo Ya volverá a ponerse en pie Una cabeza gigante ¡Oh! Los deplores se han intensificado Es una forma de decirlo Es una afirmación precisa ¡Oh! 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 Pero... ¿Qué te han hecho? Esto... ¿Estás bien, Rocket? No No estoy bien El Cortex Sapiencial ¿Qué va a ser de este lugar? Este vertedero de garrafón y negocios turbios Es lo más parecido que tengo a un hogar Esta no es la primera vez que alguien trata de hacerse con Sapiencial Ni será la última Aún tenemos a Cosmo de nuestra parte Cuando le demos la patada a la iglesia Volverá a dejar este sitio niquelado Bueno, tampoco nos pasemos, ¿eh? Gracias, Quill Vale Pues por aquí Groot pregunta si en nuestras cabezas habrá gente diminuta Como en... Se nos olvida un detallito de nada ¿Cómo vamos a apagar el Cortex con lo sobrecargado que está? Ya, no creo que podamos pulsar el botón de apagado y santas pascuas ¿Y no puedes piratearlo? Ni que fuera un dispositivo de chichinam Ese lo haremos explotar, si es necesario Nos enfrentamos a una energía como nunca antes hemos visto No sobreviviremos a algo así Yo me sacrificaré para que huyáis Será todo un honor Tú no entiendes ni mapa de explosivos Y esto es a Sapiencial, Copón No pienso volarla por los aires Ni a ninguno de nosotros Deberíamos centrarnos en los conductos de fe Apuesto a que todos pasan por el mismo sitio Ese será su punto de vida ¡Y vienen! ¡Y son un montón! ¡Pronco habrá un no menos! Vale Vamos el piña ¿Cómo lo estamos petando, Quill? ¿Habéis visto la cara que ponen cuando me ven caer desde las alturas? O la que ponen cuando se dan cuenta de que Groot les tiene echado el lazo ¿Verdad? Jamás pensé que diría esto, pero disfruto luchando con vosotros Chicos, chicos No sé si os habéis dado cuenta, pero esta galaxia necesita que la salve Creía que era lo que estábamos haciendo Puede que no seamos los más grandes, ni los más listos, ni los más fuertes Pero igual que David contra Goliath podemos vencer ¿Quién está conmigo? ¡Así es! ¡Ve, vamos! ¡Ve! Vale Vale ¡Aleos! No nos permitiremos ¡Vigilad la rebuja! ¡Donde está Warlock! Espero que esté dejando a Raker ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Que me he caído! ¡Eso! ¡La cosa se pone fea! ¡Fuckin' puta! ¡Fuckin' puta! ¡Ya estoy hasta las narices de los esquifes como un matón! ¡Pero cuántos tienen! ¡Uy! ¡¿Quieres ver fuegos artificiales?! ¡Llega a tu final! ¡Tienen tecnología por todas partes! ¡Ya podrían juntarla toda en la sala a un orden! ¡Vale! ¡¿Dónde está Warlock?! ¡Espera que esté dejando a Raker cicatrices feas! ¡Sigo sin oír ningún ritual! ¡Lo mismo están rezando en silencio! ¡Distruye el Rage! ¡Acepta tu muerte! ¡No podemos seguir metiéndonos en peleas! ¿Y qué quieres que hagamos? ¡Si disparan, nosotros también! ¡Por aquí! ¡Nos toca trepar por más cerebros! ¡De acuerdo, Groot! ¡Tendamos nuestro propio puente! ¡Pero ojito a los templores! ¡Tío! ¡Espero que Warlock llegue a la línea de meta! ¡Vale! ¿Por aquí, arriba? ¡Ja! ¡No! ¡Ricitos de oro pasa de nosotros! ¡Para él no somos más que una mancha de mugre en sus botas de pijo! ¡Ya ha visto de qué somos capaces! ¡Despacito y con buena letra! Vale, cuando tengamos a Nicky, esperamos a Warlock, ¿no? ¡Y a las antenas! Nuestro plan depende de mucha gente. ¿Quién dijo que salvar la galaxia sería sencillo? Cuando apalicemos a Raker, no me extrañaría que Warlock nos encontrara. Y aún así, faltaría Mantis. Para entonces, el Cortex será... Cuidado, está un poco... ¡Oh, oh, oh! Peter, ¿quieres hacer los honores? Ya te digo. ¡Ahora veréis! ¡Sorpresa! ¡Con mi mierda! ¡Vale! ¡Vamos! ¿Está aquí toda la iglesia? ¡Tus bajas serán secretarias! ¡Estáis a punto de conocer el dolor! ¡No lo intentaba despertarlo! ¿Todo es para meterte con los débiles? ¡Sí! ¡A rebanar, Zamora! ¡Necesito un resumir a Cruz! ¡Pierro el control! ¡Oh, oh, oh! ¡No sabéis la que se os viene encima! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Un último esfuerzo! ¡Con todo lo que te caigo! ¡Lamentarás haber enfadado un terreno canapiano! ¡Llevo demasiado tiempo sin reventar nada! ¡Mierda! 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 ¡Pero intentemos no cargarnos el córtex cuando entremos! ¡Rocket! ¡Haz lo tuyo! ¡No había visto nada igual dentro de la guerra! ¡Menos mal que yo pasé! ¡Como una mosca durante la siesta! ¡Qué peñazo! ¡Vamos! ¡Recordad que somos un equipo! ¡Coordinado! ¡Decidme que tengo que ventilarme! ¡Ah! ¡Bruteanos! ¡Brute! ¡Mi mente rebosa de ira! ¡Acércala, Drax! ¡Vamos! No hay duda de que nos adentramos En una pesadilla He visto lo que pueden hacer En mi vida Mierda 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 ¿Dónde está el cabrón? Que vuela Ahí ¡Vamos! ¡Es como si nos enfrentaramos a todo un ejército! ¡Tus bajas serán legendarias! ¡Un respiro, Brun! ¡Lánzalo, Draco! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ni enorme puerta se está desaprovechando! ¡Los cabrón! ¡Cuidado! ¡Salen hasta de debajo de la cierra! ¡Los míos defienden los prevenidos! ¡Otro sectario que palma! ¡Te gusta meterte con los débiles! ¡Brujo! ¡Estamos en las puertas de tu templo! ¡Sal a morir! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo ha sido la pera! Mierda ¡Vamos! 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 ¡Perfecto! ¡Estos van a echarle un par de narices! ¡Yo solo tengo una! ¡Pues arrúgala en plan malote! ¡Ah! ¡Hecho! ¿Qué si os pasa por la cabeza? Como Ricitos de Oro no le haya dado boleto ya, tengo una granada con el nombre de rey que era escrito Estad atentos a Nicky, en cuanto la apartemos de esos colgados, nos centramos en buscar a Warlock, Mantis y compañía Tengo fe en que tu vástago se salvará a Peter Quill No digas lo que empieza por Efe No volveremos a perderla Vale En marcha, tenemos que llegar a la nave y salir cagando leches ¡Callaos todos! ¿Pero qué le han hecho al Cortex? ¡Nicky! ¡La tienen atada a esa estúpida máquina! ¡Y están haciendo que la mano contense toda la energía de la fe de la galaxia en ella! ¡La consumación ha empezado! ¡Tenemos que liberarla! ¡¿Pero cómo?! ¡Si liberamos la mano, perderán energía! ¡Cuento cuatro cables! ¡A desconectarlos! Vale, pues... Hay que desconectar los cables ¡La espada debería poder sacar los cables! ¿Dónde está Warlock? ¡Tenemos que dándole lo suyo a Rey! ¡Vale! ¡El enemigo flotante cura a sus aliados! ¡Más razón para que tenemos que sacar a Nicky antes de que la mate! ¡Pues lo tenemos todo mientras la mano vive su tanto energía! ¡Está maldito! ¡No lo ataqueis! ¡No lo contagiarás, maldición! ¡Tienes problemas! ¡Ya vamos, servidos! ¡Ya vamos, Nicky! ¡Vale! ¡Cementamos! ¡Pues nada! ¡Uno menos, quedan tres! ¡Una! Vamos a salir de aquí Hostia, cabrón ¿Por qué encierra a Ricky y a la máquina en un estudo de fe? Es posible que Maldon se alinece de la energía ¡Alárgate, Groot! Solo hay que desconectar más tres veces Entonces, mis hondas darán buena cuenta de los enemigos ¡Tenemos que desconectar esos chismes! ¡Estoy en ello! ¡Fuerza ni negra! ¡Vamos! 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 ¡Hostia, que me caigo! ¡Aún no ha aparecido Draker! ¡El gran modificador no tolerará nuestra interrupción! ¿Por qué tienen que estar tan alto? ¡Lista! Solo necesito una oportunidad ¡Hostia, que me caigo! ¡Vamos! 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 ¿Cuántas veces te habré salvado el culo? ¡Pensaba que no lo contaba! ¡Verdad! ¿No se supone que teníamos que tirar? Al menos no les ha dado por volver a conectarla Dos muy buenos resolviendo problemas Vale, ya solo queda una Tiene razón, y la burbuja se encoge Ya podemos llegar al último chuve Pues vamos al lío ¡Pierda! ¡Con cabeza! ¡Podemos acabar con esto! ¡Estoy más centrada que nunca! ¡Hostia, cabrón! ¡El último, chicos! ¡Seprisa! ¡No sabemos cuánto más aguantará! ¡Hora de repartir! ¡Lucha! ¡Espero que has floteado en cuanto desconectemos el último! ¡Voy a pensar que sabes lo que estás haciendo! ¡Alejándote Peter mientras se ocupa el último! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Acuanta! ¡Sí! ¡Acuanta pequeña! ¡A la próxima! ¡Apañatela tú! ¿Qué haría yo sin ti! ¡Él se va a necesitar algo más que una espina! ¡Vale! ¡Llegamos! ¡Allá vamos! ¡Ostras! ¡Gente! ¡El asa se ha roto! ¡Ahora! ¡Voy a necesitar ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, coño! ¡Venga! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿Por qué te empeñas en arruinarlo siempre todo? Si no te unes a mí, no te interpongas Y por eso no tengo críos Niki, esto no va a salir como crees ¿Quién lo dice? ¿Tú? Vi lo que hiciste Yo me lo pensaría dos veces Siento la luz en mi interior La promesa se verá cumplida ¿Acaso no ve que sus planes se han frustrado? ¿Esto? Un pequeño contratiempo ¿Verdad, gran unificador? Hostia ¿Y Doradín? El único propósito del Cortex era aligerar vuestra carga, matriarca Nos marcharemos Dadme una excusa para matarlo ¿Acaso es él el primer recipiente divino? Una pálida sombra de vuestra magnificencia Que me vea hacer lo que él no pudo Yo misma llevaré la fe a toda la galaxia si debo hacerlo Si os podéis encargar Me encargaré de lo que haga falta ¿Nikki? ¡Mierda! No irán lejos Dorado lleva un rastreador en el culo ¿Qué, qué? Se lo puse en el puente por si volvía a darnos esquinazo Tenemos que volver a la Milano Rocket No lo cambies nunca ¡Gracias!